¿Puedo ir yo? ¿Puedo ir yo? ¿Puedo ir yo? ¿Puedo ir yo? ¡No me llame! ¡No me llame! ¡Ah, ah, ah! ¡You so cute! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No te llame la llame! ¡No te llame la vật de hành tinh! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!